Parece una impresión fugaz. De pronto se transforma en contemplación. En regocijo, vemos nuestra propia historia, nuestro canto a la vida, que crece con el sueño de seguir despertando los sentidos y las emociones. Porque tenemos un objetivo con la mirada en el mundo. En el mundo, engrandecer el conocimiento, la integridad, el carácter. Para transformar la uva en uno de los vinos más distintivos de Uruguay. Tenacidad, disciplina, convicción, entusiasmo, trayectoria, evolución, habitan en esta tierra que nosotros llamamos hogar. Donde se detiene el tiempo para crear experiencias memorables. Jiménez Méndez. Máxima expresión del terroir.